Si tenemos identidad, muchas gracias, Dios los bendiga y los esperamos. ...el presidente Adolfo Orozco. Bueno, creo que para nosotros como Junta Directiva, esto nos motiva, esto realmente para nosotros es... ...está acá con nosotros, es la que de alguna manera ha estado siempre en las buenas, en las manas, no importando las inclemencias. Para nosotros como Junta Directiva, esto nos compromete más a hacer las cosas cada vez mejor y mejor, en beneficio de una institución que se llama Deportivo San Pedro. Así que gracias porque ustedes nos han dado el apoyo hasta la fecha, vamos a seguir haciendo las cosas, siempre en beneficio de nuestro querido Deportivo San Pedro y por supuesto de nuestra querida, de nuestra querida Tierra San Pedro. Así que gracias porque ustedes están con nosotros y Dios primero el día domingo estemos acá nosotros ya celebrando esto. Así que gracias y que tengan una feliz noche. Bueno, estas han sido las palabras del presidente del equipo de San Pedro, el ingeniero Adolfo Orozco. En agradecimiento especial a todos ustedes por haberse hecho presentes acá en esta instalación. Estamos a través de Canal 4 en Deportes X y también en Checanos el color de la jugada a través de... ...el programa de Canal 4 y Canal 22 y también los seguimos invitando a todos ustedes para que se acerquen y les brindemos una gran despedida al equipo Checano, a los Super Gallos que van a estar... ...que ha aprobado la forra, la furia Checana, la profecía... ...bueno, al final, al final, están todas, todas las forras definitivamente en julio. Buenas noches, bienvenido a este evento especial. Sí, buenas noches a lindo público presente. Es un gusto estar con ustedes compartiendo acá. Estamos en vivo a través de Canal 4 y Canal 22 pasando los programas... ...de Deportes X y Checanos el color de la jugada. Es un honor estar aquí en la despedida de los jugadores. Igual, Nery, aquí estamos felices para todo este lindo pueblo sopedrano para estar con ustedes. Por supuesto, definitivamente, vamos entonces a continuar ya con este programa. Excelente el público que nos acompaña, ¿no? Sí, así es. Pues, bienvenidos a todos los que nos acompañan acá en el Parque Central. Y un saludito a todos los que están en casita. Recuerden, Checanos el color de la jugada por Canal 22 y Deportes X, pues, en Canal 4. Estamos ya en transmisión completamente en directo para todo el público que siempre está. Recordemos, es el último programa también que tiene la porra. Checanos el color de la jugada desde San Pedro, desde el Valle de la Esmeralda. Ya el día viernes. Yo creo que hoy los despedidos de la Unión San Pedrana. Una semana ya solo nos queda para el gran encuentro fútbolístico. ¿Y qué pensás de eso, Lucas? Bueno, pues, la verdad que, antes de que todo, muy buenas noches. Y agradecerles a ustedes por esta despedida que nos están brindando a la gente que está aquí. Queremos agradecerles de todo corazón por las muestras de cariño. Y decirles que esto nos motiva y nos compromete a hacer bien nuestro trabajo para este día. A conseguir ese ascenso tan anhelado por la gente de San Pedro. Y por nosotros que creemos que así sea. Entonces, de verdad que gracias y esperamos que nos acompañe ese día. Y que después vengamos todos a festejar aquí ese ascenso aquí en San Pedro. Gracias.